El COVID-19 ya no es una emergencia de salud pública, pero no ha desaparecido y no hay que bajar la guardia. Así lo advirtió el martes la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Según los expertos, cada semana tienen lugar cerca de mil muertes nuevas debidas al COVID en la región, una cifra que seguramente es mucho mayor, por falta de reportes. Los especialistas llamaron además a seguir prestando atención a las secuelas a largo plazo de la enfermedad. Cerca de 36 millones de personas en toda la región europea de la OMS pueden haber experimentado COVID largo en los tres primeros años de la pandemia. Eso es aproximadamente uno de cada 30 europeos en los últimos tres años. La OMS llamó a las autoridades a garantizar la vacunación de al menos el 70% de la población vulnerable. La OMS llamó a las autoridades a garantizar la vacunación de las autoridades a la